Hola, soy Santi de Aprender Artesanía y hoy vamos a ver cómo ha partido este bloque, lo que ha hecho falta para hacerlo. Tenía el bloque en la calle y no podía entrarlo porque pesaba demasiado para el toro, así que le desbasté la parte exterior y el interior le he dado esos cortes para poder empezar a hacer los agujeros a 7 cm de la superficie en vez de hacer el agujero completo. Ahora que ya tengo esos cortes marcados voy a quitar el sobrante de material para que resulte más, para que tener que hacer menos agujeros. Y así puedo hacerlo en menos tiempo y tengo ya una línea sobre la que va a partir el, o sea, que va a ayudar a partir. Ahora voy a hacer unos agujeros de 20 mm pasantes, son 15 cm más o menos. Y después haré más agujeros, pero ya inclinados, con esta de 12 mm. Y los agujeros de 20 mm me van a servir para que conforme vaya pasando y llegue a un agujero, el polvo que vaya haciendo caiga afuera. No tenga que salir todo el polvo por el inicio del agujero. Y me de preocupar de que no se vuelva a los lados. Así, me da igual, pero a los lados no para que todos los agujeros queden en la misma línea. Y ya veis luego la cantidad de agujeros que hay que hacer y roto por el otro y a la verdad ya. Sigo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!